Gracias por mantenerse con nosotros, el director del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Eugenio Polanco, dijo que el retiro del mar en las terrenas a Maná es un fenómeno que se viene dando desde hace varios días y no tiene nada que ver con la posible ocurrencia de un tsunami, ya que no se han registrado temblores de importancia en el país ni en la lejanía.